La contradicción en mi alma tiene lugar Cuando siento que odio al patriotismo Pero que amo a esta ciudad frente al mar Allí descansa mi leona Madre de fiestas interminables y te sacas peleonas Barcelona Yo en mis bambas encima tuyo Yo soy hijo de un inmigrante chileno Que empezó vendiendo vasijas de barro en la rambla Soy siento orgullo La mayoría de los de aquí somos criollos Sí sé, historias de Kiev, regatinas De turistas y vaginas, de robos y drogas finas Todo lo que te imaginas lo tienes aquí Y más, cuidado con Barceloca Que te toca, engancha y quema Tema es tabú en las esquinas Hablando fuertes alianzas Entre la zona franca y la mina De maderos, punteros, propinas De lo que tal, en la calle cual Pero jamás de Pudios Primas casi en bolas en invierno Sin necesidad de hacerlo Putas merecen más respeto Y derechos Siempre fui derecho al reto Y quizás por eso alguna vez de chacho Hicieron cracho en mi careto Mi ciudad guarda el secreto Hicimos, vimos lo que nunca debimos Y olvidamos y perdimos Si bebimos En un bar del barrio chino Todo lo que pudimos Primo Aquí las cosas son así Tan Sabal, Don Banim Es que al Barça y la Maracan Es para París Si tienes algún problema Aprende historia Yo no tengo la culpa De tu pasión por la ignorancia Historias Si los dejáis Cultura Africanos, asiáticos, latinos Cultura Mestizaje sobre raíces fuertes Representamos Castillos sumados Hombro con hombro, hermano Yo supí que dama va a Barcelona Yo supí que dama va a Barcelona Calles o rincones Yo supí que dama va a Barcelona Que el bus se fue alejando con la taramba Así es la ciudad Y dos determinadas en la cruda realidad Palabras y escritas con sinceridad Unos roen la madera sin pensar Y otros se dedican Se desquitan con el rap Décadas marcadas por incertidumbre en bloques Batrullas armadas, mucherumbre y choques Paredes manchadas hasta que inunde tu mote Bagarras de pocas cruces con cara de joker En las ramblas hay rameras Y en la plaza real palmeras Ulises de patera Venden pelis en la acera Sirenas y lecheras Robo de carteras Quitan a hechicera Que temió como niñera Somos la pecera de esta nueva era Fuga puntera dentro la nevera Este persevera Reverbera en la escena Con cosas buenas que les suenan verdaderas Como sprays en la cochera Yo supe que la amaba a Barcelona Que supe que la amaba a Barcelona Que supe que la amaba a Barcelona Que se fue alejando con la trama Y un glumo de las fábricas salía Estaba amaneciendo en la ciudad Yo supe que él amaba a Barcelona Yo supe que él amaba a Barcelona